¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Hola, Damián. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo les va? Bien. Mientras vos hablás, vemos a tu costado pasar dólares. ¿Por qué? Porque queremos compartir... ¿Se vienen los dólares? No, sí, no. Pero quiero compartir esta información de Damián, porque obviamente se viene hablando hace mucho de la posibilidad de que llegue la dolarización a la Argentina. Y lo que vos nos planteás, Damián, es el punto de partida. El salario mínimo en dólares como punto de partida hoy preocupa mucho. Mirá, ahí lo estamos viendo. Hoy el ingreso promedio en dólares, punto de partida para la Argentina, ¡196 dólares! Nada, nada. El más bajo. El más bajo. Después ya, aparte muy lejos con el segundo, ¿no? Que es Brasil, que ya está en 574 dólares. Le sigue Chile, 580 dólares. Y Uruguay ya, bueno, olvídate, 810 dólares. Qué mal estábamos, si no sabíamos, o sí. Pero bueno, visto así en este gráfico, es muy elocuente, ¿no? Bueno, esto es el ingreso promedio en dólares al tercer trimestre del 2023, es decir, el punto de partida es informe de distribución del ingreso promedio de los argentinos medido al tipo de cambio paralelo de ese momento. Sí. Evidentemente, no es lo mismo el salario que el ingreso. ¿Por qué digo no es lo mismo el salario que el ingreso? El salario depende de una relación de dependencia, de un haber durante determinado tiempo. ¿Saben lo que es el ingreso? El chico que recién entrevistaron recién. Que si no vende la hamburguesa, no tiene ingreso para llegar a su casa. Y hay mucha gente, chicos, que dependen de lo que ustedes entrevistaron recién. Desgraciadamente, en Argentina hay más ingreso que salario. Claro, la economía informal. Perdón, eso, claro. De la informalidad, ¿no? Porque todo lo que vimos, en general, es parte del motor de esta economía doméstica e informal. Bueno, si tenés 40% de empleo informal en Argentina, efectivamente, parte de ese resultante. Efectivamente, tenés una situación donde muchos dependen de ese nivel de ingreso, producto de una economía que no crece, que no tracciona, y que el empleo asalariado tampoco crece en términos reales. Claro. Si nosotros lo vemos, ese informe, escuchen esto, porque quiero desagregar ese informe respecto de qué pasa con las provincias, con el nivel de ingreso promedio diario. ¿Qué pasa? Hay provincias, chicos, que en relación al nivel de ingreso, tienen ingresos casi africanos diarios. En serio, en dólares. Por ejemplo, Chaco, el nivel de ingreso diario por persona es de un dólar con 97. No me digas. No, es una locura. Me hiciste acordar a Cuba, ¿sabés? ¿Te acordás que en Cuba, bueno, funciona más o menos así, ¿no? Menos todavía, ¿no? Un dólar es como... Ahora, el tema es que si hoy, hoy, 24 de marzo, se dolarizara, ¿qué haces con un dólar 95? Bueno, no. La realidad es que una economía no crece solamente por si dolariza o no dolariza, sino por cuánta esa economía puede producir, generar riqueza y mejorar el nivel de ingreso. Sí. Libre cambio, no de monedas, es lo que el gobierno cree. Es decir, que vos puedas hacer contratos en dólares, en pesos, pero en definitiva, hoy sabemos que más o menos mil pesos es un dólar, ¿no es cierto? El tema es que suba el valor del peso, en definitiva, ¿no? Bueno, efectivamente lo que estuvo pasando en los primeros, el primer trimestre, les diría, del actual gobierno, es que efectivamente el salario ingreso en dólares de los argentinos respecto a este punto de partida que mostramos del cierre del año pasado, creció en dólares, pero ojo, que en pesos los argentinos compran menos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo estable y la variación de precios de la economía en pesos subió por encima de ese nivel del valor en su versión paralela. Entonces hoy tenés que los ingresos de los argentinos quizás subieron respecto a este punto de partida, pero en pesos, ¿están comprando pesos? Menos, porque efectivamente la inflación acumulada de la actual gestión supera casi el 70%. Entonces, acá lo importante es que la corrección de todos esos precios relativos a la economía era necesaria, que la devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista era necesaria. Bueno, ahora vas hacia otra etapa donde decir, bueno, ¿cuándo la economía sale de esta recesión para ir a un escenario de inversión, de producción, de generación de empleo? Y recién ahí viene la mejora del ingreso a medida que vaya bajando la inflación, que parecería ser que es una partida que el gobierno apuesta fuertemente a ese descenso de la inflación, ¿no? Correcto. Claro, totalmente. Hablando de inflación, esta semana el ministro Caputo se reunió con distintos empresarios, se habló nuevamente de la promesa de estabilidad fiscal, estabilidad económica, ¿qué información tenés sobre eso? Bueno, sí, efectivamente se reunió con sector de la producción, sector del comercio, sector de la industria. Y la realidad es que si vos pensás a diciembre respecto de lo que uno preveía, las previsiones y lo que hoy ves, la verdad que Caputo se fue ganando la confianza del mercado con datos. Vamos a analizar lo siguiente. Mejoró el nivel de reservas internacionales, superando las reservas del Banco Central de 28 mil millones de dólares, las netas negativas son 2 mil millones de dólares. En algún momento pensamos que el tipo de cambio paralelo y la brecha se iba a ampliar. Partió de 165%, hoy está en el orden del 20% la brecha cambiaria. Los bonos, la cotización de los bonos, que estaban en una paridad de 29, hoy está casi en 50 dólares. Bajó el riesgo país, Hugo, llegó a estar en 1.500 puntos para el mismo periodo del año pasado. Ahora está en 1.450, bajó notablemente el riesgo país en Argentina. O sea que, efectivamente, yo creo que se ganó lentamente la confianza del mercado. Ahora, la credibilidad se la gana a lo largo del tiempo. Yo creo que la ley Omnibus y el pacto 25 de mayo es fundamental para que los fundamentos económicos se sostengan ahora con acuerdos políticos. Y la pregunta es la B corta famosa, hablando de los precios y del despegue. El gobierno dice, bajamos y se supone que... Cuando subimos. Cuando subimos. Ahí está. Bueno, juguemos con esto con los televidentes, que es importante analizar esa situación. La economía es una B corta o es una U. La diferencia entre la B corta y la U es, che, la economía directamente cae, ahora rebota rápidamente la economía, o, desgraciadamente, hay una situación donde todavía no hay credibilidad, todavía no hay un nivel de mejora de la inversión en nuestro país, por lo cual va hacia una U. Una U quiere decir que la recesión se prolonga un poco más del tiempo y después empieza a crecer. Eso es, esa diferencia U que vos marcás es lo que va a pasar en el próximo mes y medio. Efectivamente, si vamos a tener condiciones estructurales para invertir y producir en Argentina. Digo, ¿es con reforma laboral o es sin reforma laboral? ¿Es con un sendero de previsibilidad, efectivamente, de ese déficit fiscal y gasto público que no se negocia? ¿Y es con disminución de la presión tributaria a lo largo del tiempo? ¿Es con eliminación de regulaciones para el sector empresario en Argentina? ¿Es con ley ómnibus adentro o ley ómnibus afuera? Bueno, me parece que eso es lo que se dirime en esa salida de la economía del actual nivel de recesión por el cual estamos atravesando. Y acordémonos de dos elementos. Los precios, que me lo debés como respuesta, que puede pasar. Algunos dicen que están bajando. Y lo otro es los dólares que ingresan del campo, que son el gran motor de la economía. En definitiva, empieza en abril eso. Bueno, vamos a la parte de precios. Marzo, el consenso de mercado, hace 30 días, marcaba una inflación del 14,3%. ¿Cuál fue la decisión del gobierno de posponer la suba de tarifas de gas, de posponer la suba de transporte público? Porque efectivamente iba a presionar fuerte el número de marzo. El consenso ahora de las consultoras bajó fuertemente el nivel de inflación proyectado para el mes de marzo, que podría ser o muy similar al nivel de febrero, muy por debajo. Incluso hay consultoras que hablan del 10% de inflación para el mes de marzo. Por lo cual, efectivamente, estamos viendo que la última semana esta va a ser muy importante, básicamente porque ahí hay una situación estacional que va a ser el fin de semana largo. Un dígito no, ¿no? Un dígito es demasiado, ¿no? Pensar en marzo en un dígito, ¿no? Me parece que es demasiado, pero ya con que se mantenga o baje... ¿Qué pasa el fin de semana largo que es tan importante? Hay dos rubros de la economía que son recreación y cultura y hoteles y restaurantes que pegan en el indicador y justamente tenés seis días de fin de semana largo. Y a su vez tenés una situación donde veremos qué pasa en la última semana respecto de la corrección de precios. El consumo sigue en caída, es muy difícil que los precios se aceleren en el actual contexto. Esa, por una parte, te respondo la de inflación, Hugo. ¿Me hacías la otra consulta de...? No, los dólares, porque muchos dicen, viste que el gobierno está esperando 15 mil millones de dólares, teóricamente, que si vienen de algún organismo internacional, dice que levanta el cepo para estar tranquilo, porque las reservas aumentaron y todo. Y se vienen los dólares del campo, que muchos dicen que puede ser muy importante, una cosecha, si no es récord, puede andar cerca. Va a estar mejor, sin ninguna duda, se esperan casi 12 mil millones de dólares adicionales respecto de lo que vimos el año pasado con sequía. No va a estar a la altura del 2022 y 2021, que había sido récord. Y ahí la gran pulseada, Hugo, tiene que ver con qué tipo de cambio tengo. ¿A cuánto liquido mi tipo de cambio? ¿Por qué? Porque efectivamente ahora hay un blend, lo que yo llamo un ferné medio licuado, dólar ferné medio licuado, que es un 80% tipo cambio oficial, 20% contado con liquidación. Ahora el contado con liquidación, vieron que subió, por lo cual para el campo es mejor, porque efectivamente le da un dólar mayor de 1.100, ya no de 1.000. Entonces el campo ahora tiene la posibilidad de liquidar un mejor tipo de cambio. Bueno, de eso también depende el volumen de liquidaciones. Lo del acuerdo con el FMI, yo creo que el gobierno o tiene y adelanta ese acuerdo para levantar el cepo, pero todos contienen un consenso en el que este es un gran momento porque efectivamente logró congruir en un tipo de cambio que, recordemos, a diciembre se esperaba un paralelo 2.000, 2.000 y pico de pesos, ¿no? Y logró estabilizarlo en un tipo de cambio donde quizás podrías salir del cepo. Pero, ojo, no tenés todavía los dólares suficientes para no tener ningún tipo de corrida ni riesgo desde ese punto de vista, ¿no? Hablando de dólares, de inversiones, etcétera, la canciller Diana Mundino acaba de volver de una gira por Asia. Justo vos habías estado hace poquito ahí en esos lugares. ¿Qué podés decirnos de esa gira? Digo, ¿qué impacto tiene en la Argentina? ¿Viste que cuando ves, Hugo, por la ventana del avión, nos olvidamos que Argentina tiene un frente externo muy promisorio. Yo creo que el mundo nos ve de otra forma. A mí me tocó estar en enero, en el sudeste asiático, en Malasia, en Vietnam, Tailandia y Singapur. La semana pasada tuve una reunión con el embajador de Malasia y efectivamente me habló de la bilateral que tuvo Diana Mundino. ¿Qué se viene para Argentina en esa bilateral? Escuchen porque es muy importante. Petronas, que no es solamente Las Torres, es una empresa de las petroleas más importantes, va a incorporar o va a generar un mayor nivel de inversión sobre vaca muerta. Ese acuerdo con Malasia va a ser muy importante. Además se viene un acuerdo de comercio respecto de la exportación de maquinaria agrícola para maíz por parte de Argentina. Asia tiene un potencial económico muy grande. Incluso Vietnam es la economía, el país al cual le contamos mayor cantidad de agroalimentos por parte de Argentina. Muchas gracias. Damián, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo. Un placer. Abrazo grande, chicos. Chau, chau. Ya está con nosotros Sefirio Reato. Le agradecemos mucho esta visita. Después en un ratito vamos a hablar también con...